Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Iliana García puso en su lugar a izquierdista que defiende al castrismo. La senadora estatal de Florida, Iliana García, enfrentó y puso en su lugar a izquierdista que apoya al régimen castrista en Estados Unidos. Ariel Ruiz Urquiola envía mensaje a Díaz-Canel, ustedes no se van a escapar de la justicia, ahora no sabemos las cifras reales de los que están muriendo por COVID-19, o por hambruna, pero sabemos que están muriendo amigos, familiares, allegados, ustedes no van a escapar de la justicia, afirmó, dirigiéndose al gobernante. El cantante Ricardo Montaner, si dejan que se apague la mecha será intento fallido. Ricardo Montaner desde República Dominicana habla sobre la situación actual de Cuba y luego de las protestas del pasado 11 de julio. Randy Malcón, hasta que no canten patria y vida en Cuba no será libre. El cantante cubano compartió un profundo mensaje en Instagram para agradecer el apoyo de sus fans y anunciar que pronto lanzará música nueva. El castrismo paga borrachos para que hagan campaña en Estados Unidos. El régimen de Cuba sigue buscando impulsar de cualquier manera campañas a favor del castrismo en Estados Unidos, incluso pagándole a personas. María Elvira Salazar, denuncia exclusión del tema Cuba en el Congreso. Hoy en el comienzo denuncia la exclusión de la legislación cubana de la audiencia, dijo María Elvira Salazar este miércoles. Nara Kelly Clavijo, otra adolescente cubana a la espera de juicio por participar en las protestas del 11 de julio. Estuvo detenida por más de 14 días tras haber participado en la manifestación en 10 de octubre. La Habana, y se encuentra actualmente en espera de juicio bajo el régimen de prisión domiciliaria, denuncia la joven. Escribe en Díaz Canel Singado en la pared de la misión permanente de Cuba ante Naciones Unidas. En la imagen también se lee un cartel pidiendo la libertad del artista cubano Andrés La Bastida, quien permanece detenido desde el 26 de junio. 15 días sin noticias de Dayron Fanego, detenido tras protestas del 11 de julio en Cuba. El joven de 22 años, que estudia en la facultad su 12 grado, fue arrestado este 13 de julio junto a otros cuatro jóvenes, de Catalina de Guinness, los acusan de desorden público. Madre cubana clama por su hijo preso en Colón tras protestas del 11 de julio. Amenaza con quitarse la vida. La madre denuncia que su hijo recibió golpes en la cabeza propinados por el jefe de la policía del municipio Matancero. Seguidores de InfoCuba, YouTube está teniendo problemas para informarles cada vez que subimos un video, por lo que les invitamos a seguir también las noticias por nuestros canales de Telegram o WhatsApp. El enlace a los canales se encuentra en la descripción del video. Muchas gracias. Yutuel podría reunirse con el Papa Francisco para hablar sobre tema de Cuba. El músico cubano Yutuel Romero reveló que existen muchas posibilidades sobre la mesa para que pueda reunirse con el Papa Francisco. Condenan a un año de cárcel a dos mujeres que participaron en protestas en Cuba. Yanay Solaya Barú y Ania Romero Fonseca fueron condenadas en un juicio sumario sin defensa y las trasladaron a la prisión de mujeres del Guatao. Sacerdote cubano Alberto Reyes. ¿Por qué esa obediencia ciega del pueblo cuando va en contra de la propia conciencia? ¿Por qué tantos trabajos voluntarios? Y sábados de la defensa. ¿Por qué tantos actos y firmas de reafirmación revolucionaria? ¿Por qué tanto empeño en llenar los cuadros con letreros y consignas revolucionarias? Se pregunta el sacerdote. OCDH documenta 830 detenciones arbitrarias en Cuba a raíz del 11 de julio. Del total de 830 detenciones arbitrarias, 670 son hombres y 160 mujeres, dijo Yaxi Cires, director de extranjería del OCDH. Condenan a un año de prisión a joven que salió a comprar pan durante protesta en Cuba. Jenis Hernández fue detenida arbitrariamente por la policía el 11 de julio, después de haber salido de su casa a comprar pan en el municipio de San Miguel del Padrón. El Comité de Relaciones Exteriores del Senado aprueba resolución en apoyo al movimiento pro-democracia en Cuba. El documento, además de denunciar la relación del gobierno ante los juntos reclamos públicos, pide responsabilidad al régimen cubano por las acciones represivas y rendiciones de cuentas de los dirigentes. Fiscal General de Estados Unidos eliminará reglas de Trump que hacía obligatoria la revisión de decisiones de asilo. Con esta orden del fiscal, se continúa demostrando la política de tolerancia cero de la anterior administración de la Casa Blanca. Nos despedimos de una nueva edición de noticias del día jueves 29 de julio 2021.